Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Bendecido sábado para todos nuestros seguidores y para todos aquellos que están viéndonos, nos están escuchando donde quiera que se encuentren. Bendiciones de lo alto para ustedes y para todas sus familias. Señores, aquí estamos nuevamente, una entrega más de estadísticas, estadísticas de números de loterías. Vamos a ver los números FUCU en esta entrega. Números FUCU, ahí veremos cuáles son los números con más de un año que no salen por loterías, que no salen en primera. Vamos a ver también conjuntamente también los números que ya tienen más de 300 días que no salen en primera. Si pasan ya de un año, pues también pasan de 300 días. Vamos a ver por loterías, por loterías viejas, cuáles son esos números con más de 300 días que no salen en primera por lotería. Veremos también los números que tienen más tiempo sin salir actualmente, más tiempo sin salir en primera. Considerando todas las loterías, veremos también los números con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones. Veremos también los números al revés y al derecho, que ya pasan de 20 días sin salir. Y qué tiempo tenían sin salir los números que ayer en primera salieron. Qué tiempo tenían sin salir estos números y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías que no salieron. Entonces, arrancamos con este cuadro. Señores, antes de iniciar, antes de iniciar o antes de proseguir, darle las gracias por todo el afecto mostrado con esto, con este, con lo que publiqué, con lo que publiqué, perdón, sobre, haciendo referencia a cómo nos encontrábamos o nos encontramos realmente. Pero, como les dije, cuando es un familiar, es como si nos pasara a nosotros. Entonces, igualmente, gracias por todas sus palabras muy sinceras, muy bonitas, todos sus mensajes, todas sus oraciones y todo, pues, igualmente, sigamos así, orando, orando para que todo esto, pues, pueda volver a la normalidad. Si Dios lo permite y si es su voluntad. Miren, ahí está este cuadro que siempre les mostramos, mayormente lo dejamos para el final. Vamos a verlo ahora al principio para que aquellos que todavía no han podido entenderlo, pues, puedan entenderlo. Miren, voy a tratar de ampliarlo. No, yo entiendo que ahí se pueden ver bien. Lo que nos están viendo desde sus smartphones o sus teléfonos inteligentes, pueden colocar el teléfono horizontal para que puedan ver mejor los números. Pero entiendo que a esa escala, a ese tamaño, se pueden ver bien en ambos casos. Miren, ahí están los números que ayer en primera salieron. Aquí lo pueden ver, los siete números de las siete loterías más viejas. Ahí están. Miren aquí las loterías. Ahí están. Piñera Pared, Gana Más, La Nacional, New York, Tardinoche, Real y Loteca. Las siete loterías más viejas. Ya hemos incluido en otras estadísticas a la primera como lotería vieja, pero en esta todavía no la tenemos. Entonces, ahí están. Fíjense que cómo entender este cuadro. Mucha atención, miren. Como les decía, aquí están los números. Aquí están los números y miren aquí las loterías. Entonces, estos valores que ustedes ven en amarillo son los días que ese número tenía sin salir en esa lotería. Por ejemplo, miren el 12. El 12, que como ustedes saben, salió en la loteca. Si no lo sabían, pues ya lo saben. Miren ahí que podemos verlo. Si nos trasladamos, si juntamos la fila con la columna, fíjense ahí, aquí está. Ahí pueden ver que tenía 144 días que no salía el 12 en la loteca. 144 días, lo pueden ver. Así mismo pueden ver qué tiempo tenía el que salió en la Real, en la Quintena Palé, en la Gana Más. Ahí pueden ver, por ejemplo, ese par de cinco que salió en la Gana Más. Tenía 101 días que no salía en esa lotería. 101 días. Pueden ver que, por ejemplo, ese mismo par de cinco tiene que no sale en la Niño Tarde 234 días. El 52, que salió ayer en la Nacional, ahí tenía 82 días sin salir. Tiene sin salir en la loteca 208 días. Pueden ver que en ese color, como medio rosadito, van a ver en cuál lotería es que el número tiene más tiempo sin salir. Entonces, aquí abajito pueden ver, aquí abajito, miren, en esta línea pueden ver los, ayer fue viernes, los viernes, perdón, los viernes que ese número tenía sin salir en esa lotería. Por ejemplo, déjenme limpiar aquí. Por ejemplo, fíjense que el que salió en la Quiñera Palé, un segundito, déjenme ver. Miren ahí. El que salió en la Quiñera Palé tenía, miren ahí, 271 viernes que no salía en la Quiñera Palé. El 71, que fue el que salió en la Quiñera Palé, 271 viernes que no salía. El que salió en la Niño Tarde, fíjense que ahí sale un 999. Eso indica que un viernes no había salido en la Niño Tarde. El 06, que fue el que salió en la Niño Tarde. Por eso ven aquí un 0, porque no había salido. Por ejemplo, ese 71 que salió en la Quiñera Palé, ahí había salido tres viernes, tres veces un viernes. Eso por el lado de los datos que están aquí abajito. Entonces, miren aquí, vamos a ver estos datos que están aquí. Miren aquí, aquí tenía, por ejemplo, si lo vemos así, podemos ver que ese 71 tenía, tenía, por ejemplo, 10 viernes que no salía, entre todas las loterías, entre todas estas loterías viejas, 10 viernes que no salía. Tenía, vamos a ver también, miren, había salido, había salido, ha salido 75 veces en 3.8 años, ha salido 75 veces en primera, considerando todas las loterías. 8 veces, nada más, en primera, el 71, en la Quiñera Palé, que fue el que salió, 8 veces. Y aquí, este 18 es, vamos a ver, que no recuerdo, es, tenía 18 días sin salir en primera el 71, sin salir en primera en ninguna de las loterías. Fíjense que ese par de 5 tenía 48 días sin salir en primera, el 12 tenía 30 días sin salir en primera, ahí lo pueden ver, 12 viernes sin salir, ese 52, perdón, 52, ese 52, tenía 27 viernes sin salir en ninguna de estas loterías. Y así mismo pueden ver los demás números. Ya entiendo que, con esta explicación, este cuadro queda totalmente bien explicado, y ustedes pueden hacer sus análisis previo a jugar. Entonces, vamos a ver entonces los números FUQ, ya nos hemos extendido bastante. Números FUQ, están por aquí los números FUQ, vamos a ver, ok, aquí está, miren, ya ahí tenemos los de la Quiniela Palé, los 3, los 3 de la Quiniela Palé, lo pueden ver aquí, 04, 41, 78, ahí lo pueden ver, miren, 04, 41, 78, son los 3 números con más de 300 días sin salir en primera en la Quiniela Palé, ahí lo pueden ver. Entonces, fíjense que en rojo, tenemos lo que ya pasa de un año, ese 41 ya pasa de un año, así que vamos a ponerle el colorcito rojo, a ese 41, estaba en negrita, recuerden que siempre lo ponemos en negrita, cuando pasa de 350 días. Y ustedes se preguntan, ¿por qué el 78 está en negrita? Eso porque en algún momento lo pusimos en negrita, porque había pasado de 350 días en la Quiniela Palé, salió y volvió nuevamente a pasar de 300 días sin salir en la Quiniela Palé, el 78, por eso ustedes lo ven en negrita, y vamos a quitarlo en negrita. Por ejemplo, ese 78, ustedes lo ven aquí en rojo, con apenas 29 días, es indicando que estaba en rojo, porque pasaba de 300 días, salió, y como yo le dejo el color para justamente ver también estos datos, después de salir, ya tiene 29 días, sin volver a salir en la GanaMás, el 78, por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos los tres numeritos con más de 300 días, sin salir en la Quiniela Palé. Vamos a ver en la GanaMás, vamos a ver en la GanaMás cuáles son los números con más de 300 días. Miren, antes de seguir, señores, por favor, vamos a darle like al video, si no es mucho pedir, ¿verdad? Vamos a seguir apoyando el canal, aunque no estamos, ¿verdad?, monetizando ahora mismo, por lo que acabo de explicarle. Alguien quiso hacernos la maldad, no sé qué pasó ahí, no estamos monetizando, por el momento, ya luego le indicaremos qué vamos a hacer con este canal. Entonces, pero si en algo fallé, pues le pido mil disculpas a esa persona que hizo lo que hizo, ¿verdad? O no sé si en algún momento quizás le dije algo indebido, publiqué algo indebido, creo que no. De toda forma, supuestamente YouTube está investigando el por qué. nos externamos y les explicamos que no, que dentro de lo que, ¿verdad?, recordábamos, pues no hicimos ni dijimos nada indebido. Por lo que puedo deducir que fue alguien que, pues, quizás hizo lo que hizo. De toda forma, a esa persona y a todos ustedes, si en algún momento he dicho o he hecho algo indebido y les he quedado mal por alguna razón, pues, le pido mil disculpas. Ahí está mi WhatsApp. Bien, bien esa persona pudo haberse comunicado con nosotros, ¿verdad?, indicándonos en qué fallamos. A la gente del grupo, ya les he, por el grupo ya les he indicado, ¿verdad?, que nos disculparan. Igualmente, las personas que están suscritas en el nivel del jala-jala de los domingos. Me parece que quizás por ahí vino la cosa, ¿verdad?, porque a veces, aunque nos comprometemos con subir videos semanalmente, cada lunes, en este nivel, pues, a veces no podemos hacerlo y quizás alguien se ofendió, no sé, y no sé, no sé. Yo realmente no sé lo que pasó. Pero, como no estamos monetizando, los que están interesados en seguir con el jala-jala de los domingos, pues, entonces, ¿qué? Ya habíamos cambiado el jala-jala de los domingos por otras estadísticas. Además, no sé si también por ahí vino la cosa. Quizás a alguien no le gustó y como eso es lo que dice el nivel, el jala-jala de los domingos, pero igualmente cuando hicimos el cambio se les indicó, se les expresó, ¿verdad? Bien hubiesen dejado un mensaje, hubiesen hecho lo que sea, pero igualmente. Pero ahí estamos, ahí estamos. Entonces, de todas formas, señores, vamos a seguir. Miren ahí los 6, 7 números con más de 300 días que no salen en la Gana Más. Ahí lo pueden ver. Recuerden que aquí están los números y aquí los días que tienen sin salir en la lotería que está aquí arribita, que en este caso es la Gana Más. Ese 29, fíjense que ya pasó de un año, vamos a ponerlo en rojo. Ese 29. Ese 61 ya pasó de 350 días, ya próximo a cumplir el año, lo ponemos en negrita. Y ahí pueden ver que el 01 y el 07 en la Gana Más tiene más de 600 días que no salen. Son los más viejos ahí en la Gana Más. Lotería Nacional, vamos a ver. Lotería Nacional, ahí miren ahí tenemos, este ya vamos a ponerlo en negrita, pasa de 350 días. Este vamos a ponerlo en rojo, estos dos, porque ya pasan de un año, ahí están en rojo los dos y este pues lo dejamos igual porque ahí hay seis numeritos en la Lotería Nacional con más de 300 días sin salir en primera. New York tarde, vamos a ver la New York tarde, ahí tenemos dos, cinco numeritos con más de 300 días sin salir en primera. seguimos con la New York noche, vamos a darle un poquito rápido porque ya nos hemos extendido bastante. Miren ahí tenemos siete números, siete números en la New York noche con más de 300 días. Este ya pasa de 350 días, este también lo ponemos en negrita y este ya pasa del año, lo ponemos en rojito aquí. Fíjense que en la, esto es New York noche, ¿verdad? Señores, cinco números con más de un año que no salen en primera en la New York noche. O cinco combinaciones, ¿verdad? Recuerden que esta es la Lotería Number, Number de Nueva York. Seguimos, seguimos con la Real. Real, ahí tenemos cinco números también, ya este vamos a ponerlo en rojo, pasa del año, ahí están cinco numeritos que podemos ver en la Real con más de 300 días que no salen en primera. Seguimos. Loteca, Loteca ahí, vamos a ver en la Loteca tenemos ahí seis números, señores, y los seis, los seis ya pasan del año en la Loteca. Es la única lotería con que todos los números pasan de un año, ahí lo pueden ver, en la Loteca, ven aquí los seis numeritos que pasan de un año en la Loteca. Vamos a dejar para después, pensé que el tiempo no se iba a dar, no me gusta extenderme bastante, es mucho, vamos a dejar para después entonces los números que tiene más tiempo de censuridad en primera y luego del al revés y al derecho con más de 20 días y los números con más de 20 días también que no salen en ninguna de las posiciones. Para un próximo video dejaremos estas estadísticas. Bendiciones, suerte y mucha moderación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!